Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil, y lo hago emocionado, como si en ella dejara, un pedazo de mí. Ya me voy, linda Lupe, y me llevo conmigo un rayito de luz que me dieron tus ojos, virgen guadalupana, la tarde en que te vi. Golondina sin nido, era yo en el camino cuando te conocí. Tú me abriste tu pecho, con amor bien sentido, yo me anidé en ti. Y ahora que me alejo, para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o a morir. No me olvides Lupita, ay, acuérdate de mí. No me olvides Lupita, ay, acuérdate de mí. De mí, de mí, de mí.